Lo bueno de todo esto que pasó es que estuvimos un día completito fuera de la ciudad. Ay, sí, me encantó que estuviéramos juntos en familia. Sí, lindo, muy lindo, pero ¿qué vamos a desayunar? Tecla, échame nuestra manito de chipilín porque tengo un hambre. Sí. Tecla. Me dejaron en pipitongo y me tuve aquí mi ni la pata. Es que me es que todo tiene su ma. Bah, ups. Yes.